Ya os lo había comentado. Buenas noches, soy Alejandra Martín, ¿con quién hablo? Con Tauro de 56. Muy bien, Tauro de 56. ¿Qué quieres preguntarme, cielo? Y eso era algo de la morro de otra, una chavala de Tauro de 50. Asturiana. Ya, ya te noto el acento. ¿De dónde eres? De Gijón. Eres de Gijón, ¿eh? Ya. A ver, vamos a ver. Tauro de 56 años con Tauro de 50, ¿verdad? Sí. Venga. De que dejárame un compañero tuyo que en este mes que volvía. Bueno, yo te comento lo que yo te veo, ¿vale? Vale, voy a engajarla. Venga, Tauro. Cuando tú quieras, me dices que pare, cielo. Vale, vale. Recogemos cartas. Pues yo te lo veo todavía estancado, lo siento por ti, ¿eh? Pero te marcan la carta de la justicia inclinada. Dicen que estás haciendo ahora mismo una situación de, sobre todo, de intentar que esta persona llegue a tu vida, pero ahora mismo tiene todavía el estancamiento. ¿Ya has intentado salir con ella? Porque te marcan que era tu mujer, ¿no? Porque te marcan un divorcio, una separación. Sí, sí. Pero no tienes papeles firmados, ¿verdad? No. Vale. Dicen que esta persona ahora mismo está mirando con tu comportamiento, pero dicen que ya en el pasado has querido volver con esta persona, pero que ella siempre te frena, ¿verdad? ¿Ella? Te frena. Ella frena el volver contigo. No, si estoy hablando ella conmigo, llevamos por una semana hablando juntos los dos. Vale. Y ahora mismo te comentan las cartas que tienes que tener más paciencia, porque dicen que ella está como examinándote. A mí me dicen que tú, en este último periodo de tu vida, has cambiado por ella un poco, un poco o bastante. Y te dicen ahora mismo en la carta que sí que puedes volver a tener una relación sentimental con esta persona, que ahora mismo la tienes un poquito estancada, pero que esta persona volverás a tener una relación sentimental con ella. Solamente que te pide tiempo y sobre todo que tú, ahora mismo, en este momento, cambies, porque llevas la carta de la luna. Fuiste muy cabezón como buen tangro. Un beso, muy buenas noches. Continuamos en directo. Marcarnos rápidamente ese teléfono, ese 806, que entras en directo conmigo. Ya estás viendo cómo es la noche. La cantidad de llamadas que estamos teniendo, ya sabes que conmigo, con Alejandra Martín, nos comprometemos siempre.